hola 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 que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día nos encontramos en el sábado turístico así es que saben esta nueva sección segundo capítulo miren que nos encontramos les digo que el mapa es grande es enorme y hay muchas zonas como estas la zona costera el mar el mar el mar se mira bastante bien encontró nuestra caravana donde estará donde estará está abajo abajo a la derecha está nuestra caravana ahí estamos nosotros parqueados en esta pequeña zona este es como una tipo cachimba la verdad es que sí está al lado de la carretera miren aquí está la carretera aquí pasa la carretera y aquí estamos nosotros parqueados viendo estas vistas que qué bonitas vistas tenemos esta parte costera del mapa nos encontramos en el estado de oregon así es carreteras estadounidenses ya veremos qué tal nos va en este viajecito pues bueno como sabrán pues es la caravana la cascadia vamos a decir la cascadia que les parece el palomillo aquí anda con todo entonces vamos a encenderlo de una vez para que caliente para que caliente ahí está y vamos a encender la cámara vamos a tener algunos paisajes vamos a llegar a una zona donde hay un faro un faro muy grande entonces ahí tendríamos unas tomas épicas para el final de este vídeo entonces ya veremos qué tal vamos a ir despacio estas tomas de estas partes de acá esta zona costera bastante normal bastante tranquila bastante normal porque es bastante normal pero bueno vamos a darle quitamos freno de mano metemos primera velocidad o metemos drive porque es automático entonces vamos a darle salimos salimos de aquí un pequeño taco de ojo y vamos a darle vamos a darle porque sí que es una zona muy bonita la verdad que sí esta zona costera bastante tranquila bastante relajada donde ves estas tomitas de acá el mar el mar el mar el mar algo muy bonito a cientos cientos de kilómetros de este mar puedes encontrar con méxico o sin méxico porque aquí estamos casi casi que muy cerca de de méxico nada más que tienes que navegar bien para llegar a mexicanos entonces miren aquí se nos acaba un poco pero más adelante tendremos un poquito más vamos a darle vamos a darle vamos a echarle las ganas por aquí le veremos si hay algún otro algún otro parqueadero algún otro descansadero por acá para ver si echamos la miradita de momento hay mucho hay mucho bosque mucho árbol en esta ruta la verdad es que sí se agradece demasiado que haya mucho mucha vegetación mucho verde es algo que a mí me gusta mucho la vegetación y se mira bastante padre esta ruta con muchos arbolitos bastante tranquilo hombre bastante muy bien está esta ruta costera en el mapa de eeuu en el estado de oregon 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 miren aquí estamos entrando a estos pequeños poblados donde puedes echarte un taquito descansar un poco no si bien ya de muy lejos aquí puedes echar una descansada y aquí seguimos viendo el mar que tal bastante bastante bien les digo hay mucha vegetación muy chido la verdad que sí camarada camarada viene bien tuneados de 680 pero sí la verdad muy bonita esta zona de acá puedes echarte más ruta como de newport vamos a la ciudad de newport de newport para allá hay más zonas muy bonitas ya veremos si recorremos un poquito más para allá arriba donde está ya casi este washington ya veremos ya veremos este muchas zonas por allá de oregon entonces vamos a ver qué tal no miren ya estamos llegando a la zona que les digo donde vamos a encontrar un paro un paro un paro un parito un parito de estos con los que seguían los barcos aquí vamos a entrar miren si no mal sé de lo que vi así está pues mírenlo allá se alcanza a ver el parito deberíamos entrar a esta zona donde también tendremos domas domitas épicas de las que nos regalan el bonito juego de jueguito de american drug simulator recomendado la verdad que si a mi me entretiene mucho la verdad que si nunca se acaba este juego no te lo puedes pasar al 100% porque siempre hay algo nuevo miren descansaderos ahorita vamos a parar ahí y ahí está el faro ahí está el faro ahorita vamos a ver si vamos a donde están las tomas pachin guachin 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 y voy a parar por acá para ver estas tomitas que nos regalan el bonito juego a ver apagamos el troque y pues bueno los voy a dejar con estas tomas que vamos a ver qué tal las tomas en o no sé cuál sean la verdad no las he visto así que ahorita regresamos Gracias. 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 Claro, pues ahorita vamos a ir al descansadero que vimos hace rato. Allá a atrásito. Entonces vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a quedarnos por ahí un rato y de ahí nos dirigimos hacia la ciudad de Newport. Newport, Oregon. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí es, aquí es. Ah miren, a ver si nos echamos un desayuno, ¿no? Sería buenísimo un desayunito por aquí. ¿Dónde me podré parquear? Solo soy muy grande yo. Ah miren, aquí, me puedo quedar por aquí, ¿no? Si. A ver a ver, vamos a pasionarnos bien, y vamos a bajar echarme una comidita por aquí.. Aprovechando ¿Qué hora serán? Y me acuerdo ¿Qué hora se libra? Son las Cinco de la tarde Entonces ya está bien Vamos a echarnos Una comidita A ver, a ver Vamos a echarnos Para atrás Por estos lados Por estos lados Ahí estuvamos Un poquito para adelante Ya nos vamos Para atrás Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí amigos ¿Qué tal esta ruta? Esta ruta Sí turística La verdad es que sí Turística En todo su esplendor Pues bueno Ya veremos ¿Qué tal las demás rutas Que se vienen Para este gran video? Para esta gran serie De sábados turísticos Aquí estamos En esta pequeña Descansadero Donde vamos a echar Un taquito por ahorita Mírenlo No hombre Está muy bonito Esta zona por acá Las banderas de Estados Unidos Nunca puede faltar Esta zona Bastante tranquila Y que nos encontramos De este lado El marcito Vaya que sí Entonces Pues bueno Hasta que ha sido todo Por el video del día de hoy Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!